Muchísimas gracias Les quiero contar Hace 9 días Me di cuenta que Ha pasado 22 años 22 años Desde la primera vez Que vine a Chile Me siento Me siento súper privilegiada De poder compartir Música con ustedes Gracias Es increíble Recibir este amor Todos los días Todos los días Hermosa Hermosa Hermosa, bella Ustedes Me hacen posible Porque yo estoy soñando Todos los días Me amo ¡Gracias!